¡Suscríbete al canal! Y se realiza esta operación para que un donante le diera el hígado. Y ahí es donde metió la pata. Que se le salió corriendo. Pero cabe destacar lo difícil que es encontrar un hígado. La lista de espera para un hígado es de años. Que él pudiera conseguir un hígado tan rápido fue sorprendente. Y luego que lo despreciara... Lo que a mí me parece más grave es la ignorancia de que si yo recibo un hígado dolado por un gay, me voy a volver puto. ¡Qué pendejada, por Dios! Pero es que en este caso creo que él también dijo de un drogadicto. Ultimadamente, o sea, si tú necesitas, no sé, un riñón, un hígado, cualquier órgano, vas a averiguar si la persona era puta, si era santa, si fumaba, si no, si era alcohol, como que jale, no importa de quién. Claro, porque no quieres que sienta. Te está salvando la vida, exacto. Te está dando una oportunidad de recrearte, ¿no? Pero sí creo que Don Chen te iba por el lado de, bueno, ¿cómo yo voy a dormir con mi mujer, con el órgano de alguien más que no sé de quién sea? Hasta ahí se hubiera quedado callado. Y ya no agregar el, ¿qué tal que es un gay? ¿Qué tal que...? Híjole, ahí sí, qué metidota de patas. Entonces, a raíz de ese comentario se empezaron a desencadenar muchos temas y muchos comentarios de la homofobia, que es el tema que nos... Compete hoy. Compete hoy en primer término. Así que yo quiero que empiecen las damas a platicar de la homofobia. Antes de entrar en ese tema, sí habría que reconocer que el comentario es homofóbico. Sí, claro. O sea, por supuesto, por el amor que le tenemos a Don Chente, que sabemos que ha dado la vida en el escenario y creo que todos respetamos. Por lo que representa México, ¿no? Lo que representa México, ¿no? Sí, lo que representa México. Creo que todos, de alguna manera, entendemos que tal vez su intención no fue agredir, pero el mensaje es homofóbico. No, ya, el que se ríe se lleva. O sea, inmediatamente empezaron los comentarios bien agresivos en las redes sociales, o sea, de lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener, saludos a la potra. Y los memes. O sea, cosas fuertes, ¿no? Que lo que no fueron agradables. Como siempre vemos que en las redes la gente se vuelve loca y empieza a agredirse. Exacto. Pero también la verdad es que algo bonito que tiene el mexicano es que tiene muy buen sentido el humor. Y la neta es que por más que uno no quiera, terminas riéndote de este tipo de situaciones. Claro. Porque los memes son muy simpáticos. Ahora, no son dos cosas similares, pero yo asociaría la reacción de un homofóbico a un racista. Para mí es no aceptar a alguien que sientes que es distinto a ti. Y entonces, finalmente, yo no te acepto porque eres de otra raza, pero tampoco te acepto porque te gustan las personas de tu mismo sexo. O sea, somos retrógrados. Yo creo que los que han sido víctimas de la homofobia, de la violencia, no se ríen tanto. Exactamente. Sí, claro, claro, claro. Los personas que han padecido la muerte de un familiar, de un amigo, en mi caso, que han sido víctimas y que tu amigo apareció muerto en una esquina, víctima de la homofobia. Yo no me refería... No, no, antes de que continúes, para que no quede una duda en la tele, yo no me refería a los memes con respecto a la homofobia, me refería con respecto a don Vicente. Sí, a la situación. Nunca me reiría yo para nada ni de alguien que sea gay, ni de las preferencias sexuales, ni de que lastimen a ningún ser humano. Claro. Entonces, aclaro para que no se confunda. Claro, para que no se confunda la gente. Que los memes me refiero a que te ríes, aunque sea don Vicente Fernández, que es una figura a la que respetas, porque los memes están muy simpáticos. Serían capaces de reírme de la condición de alguien la que sea. Lo que pasa es que el meme también le quita el peso a lo que sucede. Lo agresivo. Lo agresivo. Exacto. O sea, como que es... Lo hace más light. Lo hace más light. Lo ligera, lo ligera, se ríe, se pasaron de lanza con lo de su hijo, ¿no? Se llega a burlar mucho de su hijo. Seguramente todos vimos ese donde decía, ay, qué bueno que tú me diste mi hígado y no un drogadicto y un homosexual. Cuando de toda la vida se ha dicho, ¿no? No hay pruebas, no hay pruebas, que pues el potro tiene... Yo no creo, a mí se me hace machín.